Amigo de Conexión, reciba un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, pues el quien es quien en la semana estuvo muy bueno el día de hoy, donde Vicente Fox Quesada tiene su lugar ahí en ese gran pedestal con medalla de honor, y creo que empatado con Ricardo Anaya Laisha Wilkins esa erudita gran, dicen que es artista de Televisa, de Univision, yo no la conozco, no conozco su historial, pero dejó mucho que desear de esos artistas, que a veces nos los presentaban como si fueran unas eminencias y hoy vemos que carecen de un desarrollo neuronal normal hoy vemos que despotrican y todo muchas veces movidos por el grandioso dinero para ellos ¿Qué le parece si pasamos de una vez a la información? ¿Qué sucedió con Vicente Fox Quesada? Vamos a darle play amigo de conexión para que quede usted mejor enterado Bueno no importa que la noticia sea falsa con tal de pegarle al gobierno del presidente López Obrador queremos mostrar un material en el que un personaje de la vida pública reproduce una noticia falsa y la comenta como si fuera verdadera El presidente Vicente Fox reprodujo el 18 de agosto un tuit donde se afirma que miles de españoles abarrotan embajadas y puestos fronterizos porque supuestamente querían huir de su país ante la tentativa del gobierno mexicano de invadir la península ibérica e imponer a López Obrador como su monarca La mentira es obvia pero personajes como Fox no escatiman la oportunidad para golpear al gobierno incluso aunque se trate de mentiras tan burdas Esa nota fue clasificada como falsa por un sitio de verificación de información pero el señor Fox ni por enterado Aquí vemos la nota falsa de ese tamaño son las noticias falsas en México y los personajes que la replican Tomemos un momento para ver esta noticia La siguiente por favor Noticia falsa que se disfraza de medio de comunicación bots que se disfrazan de periodistas Bueno ya vio usted a Vicente Fox Quesada que siempre en sus faltas de ortografía que es lo que lo caracterizan es la única congruencia que tiene este señor que triste que hayamos tenido durante mucho tiempo a un gobierno de ese diminuto tamaño donde el señor saca esa nota donde su puesto y que dice lo que provoca una estupidez la cuarta no tiene límite increíble haber puesto nuestro querido país en manos de una cuadrilla de pen bueno en tu gobierno no fuera una cuadrilla de pen fue nada más en tu persona en esa situación y nada más a él se le ocurre que Andrés Manuel López Obrador va a ser el monarca de ya de la península ibérica bueno este sinvergüenza yo no sé en qué planeta vive pero vuelvo a repetir qué triste haber tenido un sexenio con este señor la televisión jugó un papel muy importante nos mentía constantemente al grado de regalarnos personajes como él personajes como Peña Nieto y uno muy siniestro llamado Felipe Calderón Hinojosa usted le cree todavía a la televisión tradicional ni yo tampoco igual que usted pero mire pasemos a la siguiente porque todas están vamos con Ricardito Anaya a ver qué dijo este sinvergüenza acusan al gobierno de justicia selectiva por el caso de Ricardo Anaya diversos medios de comunicación comentaristas y opositores han usado el juicio contra Ricardo Anaya para atacar al gobierno federal al que acusan de perseguir a los opositores lo cual es absolutamente falso veamos lo que publicó el periódico El Financiero que no tuvo límites al presentar un artículo de Leonardo Kurchenko titulado justicia selectiva cito al humanista que perdona criminales le sobra el coraje y el enojo vengativo para ir en contra de sus opositores políticos pero luego se persigna en actitud piadosa y cristiana puras patrañas dice Leonardo Kurchenko cierro cita así la objetividad del financiero al respecto Carlos Lórez de Mola fue más allá en su programa de W Radio del 23 de agosto y afirmó yo no he visto una sola prueba que lo incrimine hablando de Ricardo Anaya cuando tienes un gobierno que brinde impunidad a los suyos pues es una persecución política ¿no? es un abuso de poder de un autócrata más que un caso de justicia selectiva vemos un periodismo parcial y amarillista que busca golpear al gobierno y defender sin más a Ricardo Anaya quien por cierto ya se fue de México desde fines de julio viajó en jet privada a Texas donde vive actualmente y desde donde publica sus videos desde antes de victimizarse como perseguido político y de que lo citara un juez Anaya ya estaba fuera del país el que nada debe nada teme la siguiente por favor el que nada debe nada teme dice ahí la gran persona que tenemos aquí en pantalla la señorita Wilchis la cual nos dice claramente la situación de Anaya donde Carlos Loret de Mola y otros más ahí pues quieren limpiar a la gente que mucho tiempo los mantuvo porque personajes como Ricardo soltaban mucho dinero cuando era presidente de acción nacional cuando era presidente en la cámara de diputados de la bancada panista y cuando tuvo el poder en muchos aspectos y durante todo este tiempo para que no se hablara mucho de él de ese tamaño amigo de conexión la oligarquía la oligarquía de aquí de México donde quieren distorsionar a todo y como ve en pantalla del lado derecho dueño de hoteles posee 17 empresas 33 bienes inmuebles de lujo 308 millones de pesos y ni siquiera vive en México como lo dijo Laisha que debía hacer digo perdón como dijo la señorita ahí en pantalla ya tiene meses que no vive aquí en México de que se fugó presuntamente con colaboración del señor cabeza de vaca porque salió de ahí del estado de Tamaulipas pasemos a la siguiente información para que quede usted mejor enterado vamos a darle play noticia falsa que se disfraza de medio de comunicación bots que se disfrazan de periodistas y periodistas que se vinculan con bots el 31 de agosto se publicó una noticia falsa a través de una cuenta de Twitter que suplantó la identidad del periódico Excelsior un mensaje con fotos reportaba que supuestamente había estallado tres tanques del gas bienestar distribuidos ese día y aseguraban que investigaciones ya apuntaban que los cilindros de 30 kilogramos no cumplían con los estándares de calidad para almacenar el hidrocarburo vemos en esta la siguiente por favor bueno el video también hay cuatro fotos pero también hay un video que se muestra como el supuesto accidente de gas bienestar corresponde a un video árabe publicado el día 28 de agosto de 2021 disponible en la siguiente liga lo vamos a estar poniendo en las redes sociales para que ustedes tengan acceso a ella aquí la cuenta y la anterior por favor aquí la cuenta y la información son falsas es un claro intento de guerra sucia para desacreditar el esfuerzo que el gobierno de México está haciendo para apoyar a la economía familiar dotando de gas a precios justos a familias con menos recursos y luego los tweets de bots que lo retuitean destaca el hecho que todos tienen la siguiente por favor esa que todos tienen el mismo correo de contacto contacto arroba tridenteideas punto com como dato final queremos mostrar que de manera poco común el correo que se muestra en la biografía de esta es decir también contacto arroba tridenteideas punto com es el mismo que aparece en las cuentas verificadas de la actriz Laisha Wilkins Van Pipe quienes se han caracterizado por ser personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador no sólo este correo es usado por estas cuentas sino también por periodistas como Gabriela Barquentin conductora de W Radio Sandra Romandía Pablo Reina Georgina González Toussaint y Rebeca Mangas aquí los tuits y las cuentas a las que referimos es decir comparten el mismo origen las mismas noticias falsas y hacen nada sincronizado aquí la dejamos para que investiguen ustedes mismos mira amigo de conexión queda claro que por replicar como lo dice ahí la señorita en mención ahí en pantalla la señorita Wilchis queda claro que por replicar ya no lo han dicho en bastantes ocasiones por replicar ese tipo de notas ellos reciben un pago diario por ir en contra del presidente reciben un pago diario por cada nota ellos son ahora sí pues remunerados de una forma por la gente empresarial por los partidos políticos y por diferente mire lo que hizo Laisha Wilkins hace unos momentos amigo de conexión pues ella hace mofa se ríe se burla donde se hace llamar la reina de Dinamarca Latam mamá prende la tele como lo hacía en aquella ocasión constantemente el gran rockero Alex Lora del tri pues esta señora hace mofa a eso han llegado al cinismo donde en vez de darles vergüenza y pedir una disculpa pública las personas como son pagadas y como carecen de una empatía con la gente más necesitada de México pues estas personas todavía toman a burla esta situación que se pasa en estos momentos pero esa es la oligarquía también del mundo del espectáculo el cual tengo yo soy enfático en esto hablo de Laura Bozzo hablo del mentado Brozzo que es un hombre en los espectáculos hablo de bastantes personajes de aquel lado como Derbez como el señor España no se me vienen ahorita más a la memoria pero son bastantitos los cuales pensábamos que por su buen trabajo que nos presentaban en televisión eran personas pues pensantes y humanísticas vemos que no que fueron creados para hacer cierto papel pero que carecen de mucho sentido común al respecto de otras situaciones en México creo que vivían allá en una cúpula allá en cerraditos y hoy que se las prenden pues los señores no saben qué hacer pero eso no fue todo amigo de conexión tenemos más porque estuvo muy bien todo esto en la mañana la última nota fue esta bueno ahora sí pasemos a las noticias falsas de la semana la primera nota falsa del diario reforma sobre la apertura de un hospital en Tlacuapa Guerrero el diario reforma publicó una nota el primero de septiembre con el título reabren hospital pero faltan médicos en la nota se señala que el hospital de Tlacuapa Guerrero inaugurado por el Instituto de Salud para el Bienestar el 13 de julio sólo brindaba consultas básicas esta nota es falsa puesto que no es verdad lo que afirma además de ser información que ya había sido publicada por otros medios y que el Insabi ya había aclarado con anterioridad el hospital de Tlacuapa fue destruido por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó su construcción pero no lo concluyó como otros más de 300 hospitales y clínicas que dejaron a medio hacer el gobierno del licenciado López Obrador retomó la obra con una inversión de 70 millones de pesos en beneficio de 10 mil habitantes de la comunidad de Tlacuapa el hospital fue abierto el 13 de julio como ya dijimos 8 años después de su construcción y cuenta con 6 médicos enfermeras cirujano dentista paramédicos y personal administrativo que atiende a la población el Insabi aclara que el 16 de agosto formalizó la contratación de personal profesional entre los que incluyen un médico general paramédico enfermería y administrativo aunque sigue abierto el proceso de contratar personal especializado como pediatra ginecólogo cirujano y anestesiólogo es frecuente que en las regiones más apartadas del país cueste trabajo contratar a médicos especialistas porque estos prefieren trabajar en zonas urbanas aquí vamos a presentar los medios que han publicado esta noticia falsa por favor bueno queremos decir por ejemplo la razón copia tal cual integra la nota de reforma y otros medios replican el tema de que se abrió el hospital pero sin médicos repetimos es falso la segunda nota por favor haz obra para robar decían los priistas y los panistas de esa forma le pagaban favores a muchos de los que invertían en sus campañas electorales compañías que les apostaban a ellos como el señor barreiro lo hizo con este ricardo anaya pensando que iba a llegar a la presidencia de la república y le empezó a hacer ahí unos enjuagues con unas bodegas y ahí vemos como sdp noticias la razón y el grupo combate creo que dice allí no alcanzo a ver muy bien déjeme lo veo no el debate se llama el periódico pues replicando ese tipo de notas falsas me extraña mucho de sdp noticias sabe que quiere decir sdp el sendero del peje porque el dueño federico arriola el dueño de ese periódico era muy amigo de andrés manuel lópez obrador y hoy de repente como que simpatiza con él pero luego saca este tipo de notas que deja mucho que desear se dice que dentro de su periódico hay dinero nada digno nada digno dentro de su periódico que es también es una lavandería pues amigo de conexión quede usted muy bien enterado ya vio al gran pinocho de vicente fox quesada que cada vez que amanece la nariz le crece tanto nada más ver su tweet para que suelte la carcajada de las andeses que pone este señor ricardo anaya pues ya no hay mucho que hablar estamos bien documentados respecto a tu persona ámonos riendo pues amigo de conexión denle like suscríbase al canal en esta bolita es más fácil ya que tiene dos videos para que se mantenga mejor informado si está en facebook manita arriba y comparta porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación ámonos riendo raza la carcajada